petro chávez y la espada de bolívar el recuerdo que tiene el presidente del líder venezolano en medio de la nueva polémica por la espada de bolívar vale la pena recordar cómo el presidente gustavo petro presenta en su libro sus recuerdos sobre ese icono objeto en sus memorias una vida muchas vidas el primer mandatario habla de la importancia de la espada cuando cuenta cómo conoció a hugo chávez el venezolano era un militar que había intentado una insurrección y había fracasado la izquierda venezolana no tenía capacidad de sacar el pueblo a las calles por eso su sublevación se redujo a un golpe de estado que tenía una plataforma ideológica profundamente bolivariano eso nos unía a él el m19 se había fundado sobre la idea de bolívar como un eje de la construcción democrática de ahí viene el símbolo de la espada de bolívar se lee en el libro la espada vuelve a estar en el centro de las noticias por el polémico acto que organizó el ministerio de cultura para recordar lo sucedido el 17 de enero de 1974 cuando guerrilleros del m19 irrumpieron en la casa museo quinta de bolívar en bogotá y se apoderaron de ese objeto sin embargo para esos honores que tienen lugar este miércoles el gobierno de gustavo petro catalogó ese suceso histórico como una recuperación y no como lo que fue un hurto por cuenta de esto la espada volvió a ser el epicentro de un debate que promete no acabarse